Te aconsejo que no cruces por esas Mirar de frente, oye salud te salvao Y te corta de repente Te darás como un guiapo Si tú te la das de guapo Mejor salva tu peguejo Si quieres llegar a viejo Te cuidao, cabalao Te van a dejar de lado Te van a chorear tu guita Y hasta la vida te quitan Hazle caso al delincuente Si te gritan de repente Anda camina que le falta No hay problema porque te mato Anda camina que le falta No hay problema porque te mato Llévame donde esa negra Buena moza y sabrosona Esa que estaba en la fiesta De la chola caberona Anda camina que le falta No hay problema porque te mato Anda camina que le falta No hay problema porque te mato No hay problema porque te mato Y te corta de repente Te darás como un guiaco Si tú te la das de guapo Luego salva a tu pellejo Si quieres llegar a viejo Te cuidao babalao Te van a dejarte lao Te van a chorear tu guita Y hasta la vida te quitan Hazle caso al delincuente Si te gritan de repente Anda camina que le mando No da problema porque te mando Anda camina que le mando No da problema porque te mando Llévame con esa negra Con la moza y sabrosola Esa que estaba en la fiesta De la chola caderola Tanta camina que le mando No da problema porque te mando Tanta camina que le mando No da problema porque te mando ¡Paya! Tanta camina que le mando No da problema porque te mando Tanta camina que le mando No da problema porque te mando Llévame con esa negra Con la moza y sabrosola Esa que estaba en la fiesta De la chola caderola Tanta camina que le mando No da problema porque te mando Tanta camina que le mando No da problema porque te mando Anda marepato Mira que yo te aconseje Y no lo veis sin descaso Pues ahora Arreglate a ti solo Mira cara Sabroso Te van a dejar pelado ¡Ah carajo!